Nuevamente el horror dice presente en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, luego de varios casos de femicidio. En las últimas horas fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer en un parque. Esto fue advertido por un vecino que rápidamente dio aviso a la policía. El cuerpo descuartizado de esta mujer fue encontrado dentro de bolsas en un parque de la ciudad de Paraná. El hallazgo se concretó ayer en horas de la tarde en el camino vecinal del parque Nuevo Humberto. Al llegar al lugar el personal policial corroboró los dichos del vecino que dio aviso inmediatamente a los efectivos. Allí llegaron también brigadas de socorristas e investigación. Comenzaron a trabajar en el peritaje correspondiente. Según las fuentes no había ninguna denuncia radicada en la capital entrerriana sobre una mujer desaparecida y los investigadores procuraban identificar a la víctima. En las próximas horas se realizará la autopsia para determinar las causas y data de la muerte de esta mujer.